107.5 donde ya son las 8 de la mañana con 20 minutos aquí en el desayuno musical que se produce en la FM 107.5 una estación de radio que opera en la Romana situada en la región este de la República Dominicana a esta hora Kelvin Martínez en los controles y quien les habla Franklin Coldero con las noticias y los comentarios recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook Franklin Coldero Periodista y luego será compartida dicha transmisión en nuestra cuenta de Instagram Franklin Coldero señores en el día de ayer ocurrió un hecho lamentable claro lamentable muchos dirán bueno que lamentable Franklin si una persona vinculada al ámbito delincuencial cayó abatido a manos de la policía bueno pero siempre que hay una muerte independientemente de que la persona haya sido delincuente o no es lamentable porque es una vida que se pierde entonces efectivos de la policía nacional abatieron en un alegado intercambio de disparos a Henry 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 Arreldina ese apellido no nunca lo había escuchado Henry Arreldina alias la rabia de 25 años quien residía en el sector de Villaverde pero fue abatido a tiros en el sector de Río Salado donde presuntamente se ocultaba entonces él supuestamente enfrentó a la policía con una pistola pero también tenía en su poder un revólver de acuerdo con el informe ofrecido por la regional este de la policía nacional con asiento en la romana quienes están viendo la transmisión en vivo a través de la mochila que supuestamente tenía el acusado la pistola, un revólver veo ahí como un teléfono celular esa es la información que ha ofrecido la policía nacional y usted dirá y por qué buscaban a este muchacho de apenas 25 años a quien apodaban la rabia bueno dice aquí en el informe de la policía nacional que se le buscaba por su participación en la muerte de Miguel Rodríguez alias Miguelito este hecho ocurrió recientemente en el sector de Villaverde junto a un tal Juan Carlos el pasado día 3 del mes de octubre recuerde que esa información la la publicamos en nuestra página web franklingoldero.com y también la difundimos aquí en el desayuno musical que supuestamente tres tres hombres llegaron a una edificación en el sector de Villaverde en una alegada negociación de una pistola un arma de fuego no llegaron a ningún acuerdo y cuando se marchaban entonces la rabia comenzó a disparar a Juan Carlos y a Miguelito Miguelito como tenía un arma de fuego enfrentó a la rabia pero la rabia terminó acabando con la vida de Miguelito pero según las autoridades en este hecho habría participado también Juan Carlos quien acompañaba quien acompañaba a la víctima es decir que él fue emboscado o que fue traicionado pero si es un asunto que tendrá que probarlo un tribunal al fin y al cabo que a la rabia se le vincula la muerte de este muchacho Miguel Rodríguez alias Miguelito el pasado día 3 de octubre este hecho ocurrido en el sector de Villaverde pero que más acusación recibe este muchacho él está muerto por eso la familia tendrá que salir decir no posiblemente participó en aquello pero en aquello no no sé porque ya le está muerto no puede defenderse la policía dice que también se le acusa de haber provocado heridas de balas a Leandro Veras y al colombiano Pedro Antonio Cabajal Ramírez en la calle Espallat esquina 30 de marzo el pasado 1 del mes 6 ¿cuál es el mes 6? junio 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 el pasado 1 de junio del año 2019 no de este año oye provocado heridas de balas a dos personas incluido un colombiano el pasado se le acusa también de del del 5 de julio atracar junto a un tarismael a otro ciudadano despojándolo de una motocicleta y un celular y la suma de 10 mil pesos próximo al parquecito de Río Salado de igual manera se le acusa de haber interceptado con arma de fuego a un joven en la avenida Padre Abreu quitándole la motocicleta eso fue en el año 2019 el 30 de junio pero el 23 de febrero de este año despojó despojó a una empleada de una banca de lotería de su celular y de 500 pesos pero también este año el 22 del mes 5 la rabia junto a unos tales Vítol y Jeury le robaron una motocicleta a un ciudadano en el ensanche Laoz pero también en el año 2019 el día 15 de diciembre el año 2019 penetró la habitación de una vivienda de donde sustraba un teléfono celular por todos estos hechos tenía más de una docena de órdenes de arresto más de 12 órdenes de arresto entonces vamos a dar los buenos días a nuestro compañero Vladimir Martínez quien se ha integrado aquí al desayuno musical para continuar con los comentarios buenos días Franklin Cordero y buenos días a Kevin Martínez y a toda esa teleaudiencia que nos escucha en este desayuno musical dándole las gracias al excelentísimo Padre Celestial que nos da la oportunidad de estar una vez más en esta tribuna de información haciendo opinión y comentando las noticias Franklin eso que tú dices es gravísimo 12 fichas 12 órdenes de arresto oye pero y donde era que se ocultaba pero el muchacho es necio o era porque ya murió o era si porque mira yo le preguntaba a mi esposa y que mira ahora que la persona se encuentra por ejemplo en el caso mío yo me voy a poner como ejemplo le decía a ella me quedo sin empleo o sea yo tengo que acechar a Franklin que baje de cobrar y que con esfuerzo se cobró que se ganó su chile su dinero y yo vengo y se lo arrebaste eso está bien eso es porque yo tengo familia yo soy un hombre o sea cuál es la razón que lleva a un jovencito a hacerle maldad a hacer daño a volverse una escoria para la sociedad cuál es la razón es la gran pregunta que me hago yo porque en mala estamos todos en situaciones tenemos todo situaciones hay todo entonces por qué hay que salir a delinquir por qué porque es más fácil sacar una pitola y apuntarte que ir a buscar llenar un currículum y empezar a trabajar es más fácil yo atracarte en la esquina que yo aprender un oficio es más fácil yo usar vicios drogas que yo ir a la escuela que es más fácil entonces la gente busca lo más fácil Franklin claro y la juventud de ahora búscalo más fácil y yo no creo en eso de que tu papá no te dio crianza yo conozco mucha gente que sus padres eran borrachones y hoy son doctores y médicos y ingenieros es la decisión que tú tomas eres tú que decides quién tú quieres ser en la vida aunque muchas veces hay influencia hay influencia y tú aprendes del mundo donde tú te rodeas tú aprendes el medio ambiente te puede influir pero dime Corporal de los Santos que todo el mundo sabe quién fue el Corporal de los Santos él se rodeó de un ambiente de miseria de pobreza era limpia botas y echó hacia adelante y se volvió un empresario Franklin a quien vio como ejemplo como empresario a nadie él quiso ser eso era él que él quería ser si tú buscas la historia de Sammy Sosa juzgaba a Vitilla y limpiaba zapatos y limpiaba zapatos y oye quién Sammy Sosa un pelotero que lo conoce el mundo entero pero tú te vas para Estados Unidos y escucha la historia de Lebron Jane Lebron Jane no tenía padre y hoy es uno de los de los más oye más grande ya que yo era en Lebron Jane aunque muchos sin lacerar los sentimientos si te van de Mike Tyson Mike Tyson era huérfano también en Mike Tyson se reían los niños se burlaban en la escuela porque quienes los adoptaban los puntaban en la escuela de blanco y se burlaban de ellos y quién fue Mike Tyson campeón mundial de boxeo si buscamos los buscamos títulos buscamos el mismo presidente Leonel Fernández uno de los presidentes más jóvenes que tuvo en aquella época en el 96 la república dominicana Leonel tenía un cepillito Leonel tenía era pobre pero tú puedes pensar lo que tú quieras de Leonel habla más del término profesional piensa lo que tú quieras piensa lo que tú quieras tú lo acusas de corrupto acúsalo de lo que tú quieras pero para todo lo que tú lo acuses para él llegar ahí tenía que ser inteligente o tenía que querer llegar ahí porque muchas mira Jacinto Feinado se murió sin ser presidente se murió el mismo Peña Gómez llegó a ser un próspero empresario el mismo Peña Gómez se murió con el deseo de ser presidente se murió Carlos Morales Troncoso con el deseo de ser presidente claro que para lograr la primera magistratura del estado la presidencia de un país Luis Telector hermano no ya Luis Telector cuando llegas a ser presidente de un país ya pasó la historia Luis Telector entonces tú puedes decir lo que tú quieras de cada uno de ellos quizás tú no estés de acuerdo con su política pero fue el presidente alcanzaron su meta y llegaron donde querían entonces no hay nada imposible para cualquiera de nosotros querer llegar donde los otros están porque se van a morir los que están pero los otros muchachos los muchachos muchos una gran cantidad de otros muchachos que están en los barrios no quieren entender que la vida exige sacrificios para tú llegar a ciertas posiciones sociales para tú escalar la vida es más allá del whatsapp del facebook del instagram y de la belleza que se ve en las redes sociales de la morbosidad de la morbosidad de los vicios de usted levantarse todos los días al mediodía exigirle a papá y a mamá que le dé comida haciendo usted ya un manganzón y acotarse a las 3 a las 4 a las 5 de la mañana entonces la vida va más allá de ahí entonces lamentamos la muerte de este muchacho que le apodaban la rabia su nombre era Henry Arreldina alias la rabia de apenas 25 años la rabia de apenas 25 años los informes que yo tengo como periodista es que no era fácil no era fácil ahora bien usted sabe muy bien que cuando matan a uno porque porque yo pongo en duda algunas cosas que muchas veces la información que ofrece la policía porque porque ya una persona está muerta se le pega a todos los muertos y todos los heridos y todos los atractos todas las acusaciones porque como como puede ser posible que una persona que entre el año 2019 y 2020 haya cometido esa retagila ese prontuario de hecho que yo acabo de leer aquí pero tiene un currículo tú leíste un currículo no eso fue un currículo es tenso de varias páginas yo voy a decir que leo tu currículo yo veo un currículo que trabajé en casa de campo que trabajé en la ciudad romana que estudié tal cosa que estudié aquello pero yo he leído un currículo aquí de la rabia que eso me temía decir como estaba en la calle le daba dinero a la autoridad tenía policía comprado había una complicidad con la policía nacional porque como es posible un sujeto así haya hecho tanto desorden tanto desorden entre el año 2019 y 2020 y que no haya sido apresado por la autoridad ni que fuera el hombre invisible ahora yo no sé hubo cambios ahí en el decrim a veces los cambios son buenos es decir cuando llega una comita nueva no conoce a esos tipos de delincuentes no conoce eso es verdad tú comprendes claro se quedan algunos de ciertas dependencias policiales pero se van otros y usted sabe muy bien que aquí el asunto se maneja por complicidad aquí hay delincuentes de la calle que hay policía que le toca un cuadrante por ejemplo ah el cuadrante mío es de Quiqueya a tal lugar Quiqueya Villa España Villa España Quiqueya Villa España Los Multi y Villa Limbi eso le toca eso le toca y hay unos delincuentes que entonces le dicen mira a las 9 de la noche tú puedes estar robando por tal lugar que yo no voy a pasar con la motocicleta o con la camioneta por ese lugar mientras tú vas a estar en la parte baja de Quiqueya yo voy a estar dándome la vuelta por la parte más arriba y eso sucede eso sucede hermano yo creo que eso puede ser cierto porque yo me preguntaba Frank como en medio de un toque de queda andábamos unos jovencitos atracando gente en Quiqueya y en Bienpaña incluso te veían sentado en la galería y te encañonaban ahí sentado tú en tu galería y te encañonaban por eso que se dice que ni siquiera dentro de tu casa tú estás seguro no ni siquiera ahí ahí si se huele en que tú hiciste una venta de algo que tú tienes un dinerito guardado prepárate hermano prepárate entonces uno lleva esto a pensar de que puede haber una complicidad entre autoridades de la policía no es que estamos acusando a nadie si porque resulta sospechoso con muchachos con un prontuario como este desde el año 2019 al 2020 como con con no se sabe la gran cantidad de hechos delictivos que hirió de bala a dos personas que atracó una banquera que se le acusa de hace dos o tres días de como el día tres no recuerdo que yo leía ahí del día tres de matar uno en Villaverde y no la lista larga de pujar de una motocicleta a uno en el Sánchez Laoz de penetrar a una vivienda y robarse un celular el año pasado pero por Dios era el hombre invisible no no era invisible o le están achacando hechos que no le corresponde o si los cometió tenía complicidad con algún o algunos policías porque de ahí nadie me saca a menos que me prueben que me prueben lo contrario estamos ante el hombre invisible que se hizo visible y ayer la policía lo mató ese fue el que mataron ayer sí en Río Salado aunque vivía en Villaverde en Facebook se comenta mucho de él y da pena lo que escribe la gente porque la gente dice salí de una rata ya una rata menos una acoria menos la gente no tiene misericordia cuando se trata de jovencitos antisociales así como ese y tú dices bueno me libré yo también porque ajá tú saliendo de esta emisora o en otro sitio por ahí te puedes estar esperando claro te puedes estar esperando me han tratado de saltar también conmigo ni voy a decir no voy a ser alguien que se interese en cumplir este récord pero a mí yo le he dado por él a ellos porque como tengo algunos conocimientos del lenguaje corporal o sea yo te miro de lejos y te digo hasta que tanto tú pesas y todo eso porque yo no ando dormido en la calle hay una llamada ah fuera del aire está bien fuera del aire entonces conversamos o bueno ve tratando ahí los temas que voy a tratar algo una llamada hermano sí perfecto entonces cuando tú tienes dominio del lenguaje corporal pues tú puedes deducir quién es delincuente o cómo o sea tú puedes ver que la persona que viene hacia ti o está cerca de ti o te está mirando es una persona que puede tener algún peligro porque son obesitos que mayormente andan en pareja y con la cara tapada o un casco puesto todos los dos tú tienes que ponerte moca tienes que salir de la oscuridad y ponerte la luz porque tampoco tú puedes servirle así servirtele así como carne ven aquí estoy yo entiendes hay que ser precavido en la había una salsa creo que era de Rubén Blay que decía que la calle es una selva de cemento esa es una y la otra decía eh eh pero pero cuídate de las esquinas no te distraiga donde camina que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía oye pero yo no sabía que yo era buen cantante pues bien entonces tú tienes que cuidarte cuando tú salgas a la calle trata de no abrir la cartera si tú cobraste te estás mostrando que tú tienes dinero si tú tienes un celularcito de esos que valen siete mil ocho mil pesos no lo muestre no te pongas hablando hay gente que le han quitado por el teléfono mira por el carro mira con el carro así y le han jalado le han metido la mano así le han sacado el teléfono del carro y hay personas que también van en un vehículo de transporte público sobre todo en la parte delantera al lado del conductor y muchas veces tienen el celular y por la ventana pasa un motorista cerca y ve que tú estás utilizando el celular o contando los cuartos ahí muchas manillas muchas papeletas de dos mil dentro del carro tú contando ahí oye como tú Frank a veces yo te tengo que llamar la atención tú lo haces ahí oye tú lo haces ahí hace mucho que yo no veo manillas de dos mil pesos tú lo haces ahí entonces oye no es bueno eso eso es provocar a que te atraquen claro nadie tiene que robarle a nadie cuando la gente salía a tomarse su trago porque ya la pandemia acabó con todo eso digo los negocios por mal en los centros cerveceros hay algunos hombres que para llamar la atención a las mujeres pero también con la iglesia acabó la pandemia sacaban mira la cartera para que las mujeres vean tráeme ahí una cerveza pero mira abrían la cartera así con toda esa manilla y pagaba con la de dos mil mira cuando hacía cuando hacía eso era el hombre pensaba que gustaba era rodeado de chicas pero ven acá hermano por la plata no baila el mono por la plata baila el mono y yo conocí yo tenía amigos así que ellos cobraban un 30 un 15 y se iban a los negocios con la cartera así y cada vez que la muchacha venía le pagaban con mil pesos y con mil pesos y con mil pesos y esa muchacha él creía que le estaba haciendo que le estaba bufiando tú sabes ella lo que estaba era cansada porque cada vez que le pagaba tenía que salir a buscar menudo y el tipo con los bolsillos lleno de menudo pero tú tienes menudo ahí señores pero hay que cuidarse señores hay que cuidarse porque los delincuentes están en la calle algunos de ellos apoyados por sus padres respaldados otros de ellos no están respaldados por sus padres pero viven junto con ellos en el mismo hogar y otros no reciben mucho consejo de papá y mamá pero no cogen tú no viste el video que yo te mandé a ti de la jovencita que estaba frente al tribunal y le preguntaron que que su esposo lo acusaron de que se robó un dinero no se lo robó creo que 75 mil pesos y qué pasó no, no fue él no fue él no y qué tú quieres queremos que lo suelten porque no fue él y aquí qué se dedica a vender droga o sea él vende droga él no es ladrón él es lo que vende droga eso lo vemos a diario vimos un video de una señora defendiendo a su marido también que se robó un dinero y dijo no, es lo que rompe puertas pero él no atraca él rompe puertas él es un rompedor y la otra madre le decía no, es lo que ladrón de motor él roba motor la madre sabe a qué se dedica el muchacho los papás saben a qué se dedican los demonios que están criando los padres no están ajeno no están ajeno pero di algo en contra de esa madre que ese niño es un santo es un santo me gustó un día un general que fue a Quisqueya y reunió todas las madres ese fue el general Lozada ok y le dijo el general en una charla así le dijo miren señores reina Lozada monta sí ayúdenos por favor a controlar la calle usted de edad madre que tienen sus hijos así silvestre en la calle como si fueran huérfanos pero mentira tienen a sus papás y sus mamás ahí vamos a mandarlo a la escuela se le metió por un oído y le salió por el otro sí pero oye lo que le dijo al final vamos a darle crianza si usted le da mientras más crianza usted le da a un niño más usted lo saca de la calle y lo saca de la delincuencia vamos a darle crianza porque entonces si usted no le da crianza se puso serio serio así se la voy a dar yo y si soy yo que se la doy yo lo voy a meter preso como mínimo y si se va a los tiros con nosotros le vamos a dar tiros también le vamos a dar tiros si nos enfrentan le vamos a dar tiros eso es lo que le espera a sus hijos le vamos a entrar a tiros a ellos en la calle si le vamos a entrar a tiros a nosotros y una señora que estaba durmiendo abrió los ojos así abrió los ojos así como que le vamos a dar tiros porque usted no tiene un santo es combatiendo con tiros que está la policía delincuencia en la calle es tu me tiro y yo te tiro no recuerdas la patrulla que cayó herida en Quiqueya y los delincuentes salieron airosos fueron más atineros que los policías todavía no han sido detenidos atinaron más que los policías en pleno toque de queda bueno tenemos una reacción telefónica muy buenos días si buenos días quien nos habla y de donde sube adelante que se acerca el teléfono si adelante si se escucha que le suba el volumen que vuelva a llamar por favor si tiene la gentileza de llamarnos de nuevo porque solamente escuchamos cédula y que nos escucha por la radio fue lo único si por favor si usted es tan amable de llamar de nuevo porque nos interesa su opinión o su pregunta ¿verdad? y acercarse más al teléfono es posible que estén en una zona que esté mala la señal pues bien la mayoría de los padres no estamos ajenos a las actividades de nuestros hijos otros se involucran en las actividades delictivas de sus hijos otros no se involucran pero al fin y al cabo les acepta estar bajo el mismo techo que es en lo que yo no estoy de acuerdo es decir si usted comete hechos delictivos mayores ¿cuáles son estos hechos delictivos mayores? yo les llamo por ejemplo asartos atracos asesinatos y una serie de hechos eso yo les llamo porque hay hechos delictivos menores que usted en su familia usted usted los maneja hay cosas que usted la maneja pero hechos delictivos mayores hay que decirle a sus hijos escoge entre ser asaltante o vivir aquí con tus padres buenos días ¿quién nos habla y de dónde? adelante hay una situación con el teléfono si hay una situación la persona que que llama entonces mañana o en el día de hoy porque parece que está en una zona que se le hace difícil tener una señal buena dice aquí Katy Jiménez la locutora ¿verdad? nuestra amiga Katy Jiménez me saludas al señor Vladimir dígale que se deje ver cuando él era pobre lo veía todos los días mi respeto admiración para esa dama elegante muchas veces y bueno está al frente de una escuela de locución aquí en la romana aquí en la romana una buena escuela de locución y de verdad pues te saludamos y gracias por estar en sintonía Katy es un honor un placer para nosotros saber que que tú estás ahí escuchando tienen que estar en santo domingo porque ya ocupa un cargo importante en el área de comunicación de la fuerza del pueblo en la sede central en la sede central y desde la romana para la capital oye los romaneses conseguimos cometiendo estragos ¿verdad? porque el artístico tiene ya un reloj terriblemente inmenso ¿verdad? ¿tú sabías que Jaime Ariste Escudir el famoso economista hijo de un romanese? ah yo como que el que fue el que fue sí administrador de Punta Catalina el que reta al nuevo al nuevo director de que de que sí adelante Enrique para enviarle también a Katy Jiménez que se acude a Enrique y va a Oja amiga tuya amiga tuya claro que sí que se acuela yo creo yo estoy seguro que Katy se acuela de ti pero claro que sí claro y su padre Marquillo que me lo saludo de Katy ahí está bien a empezar de mi Katy Jiménez sí, sí ok sí Enrique Enrique lo importante es que Enrique el Gomero es un hombre de la Romana y conoce a mucha gente sí Enrique conoce a mucha gente yo no sé cómo Enrique no apiró al regidor o una de esas independencias porque gente tiene y es que ella es uno de los barrios que lo quiere mucho lo aprecia lo estima por trabajador por serio por honesto quiere decir una persona sin tacha alguna sin tacha alguna ¿verdad? claro que sí vamos a ver quién está por ahí buenos días que nos habla y de dónde buenos días bendiciones a Katy Jiménez honorable licenciada qué placer porque esa persona que llamó ahí yo le tengo mucho aprecio de verdad que sí el papá de una de mis mejores amigas empezamos a estudiar en quinto de primaria y terminamos el bachillerato en el 2000 ustedes pueden ver los años que tengo yo de conocer a Enrique y ese era mi papá y es mi papá lo amo lo quiero y sobre todo las cosas el mestil que yo creo que ustedes sepan y se dice a Paola este es mi hermana este es mi hija cuando me escucha por ahí papá lo quiero mucho usted sabe que yo lo respeto bastante y Franklin es verdad yo tenía un amigo vecino por cierto el Vladimir cuando era pobre yo lo sentía hablando pero yo no lo siento y eso dicen que soy yo pero este tipo está que mire a los carros por ahí que trae todos los videos a uno ni saludos ni saludos a uno ni nada tú sabes bueno yo le quiero a Katy porque habló de carro y tú tienes un carro sí habló que tú tienes mucho aceite en la cabeza y veo que tú tienes mucho aceite en la cabeza pero eso porque soy calvo Frank no sé por qué soy calvo no Katy es mi amiga es mi amiga tuve la oportunidad de conocerla en la escuela de locuciones extras ella fue una de las participantes y de la que puso todo su empeño de que se pueda trabajar en la romana porque viene de Santo Domingo como el profesor Wilfredo ganador del micrófono de oro de esa época cuando estaba en la República Dominicana y de verdad que desde ese tiempo para acá estoy hablando del 95 por ahí para acá pues somos amigos y le respeto lo admiro por el profesional que ya es y no hay que se preocupar por en la preparación por la preparación en el área de de la locución de los jóvenes que desean incursionar en las radios y te da facilidad ella le da facilidad a los jóvenes para que para que estudien lo que quieran prepararse que ahí tú no puedes decir no que yo no puedo que el horario bueno uno de los profesores es Roberto Jiménez ah ok ex director de turismo de la provincia ex no todavía permanece está ahí todavía no está de Chang no no porque tú sabes que él es el encargado como encargado de la oficina local de Chang es el regional Enrique de Chang es el regional pero todavía permanece ah permanece si claro que si oh que bien porque él es de carrera si él es de carrera en verdad yo quería que Armando sabe su asunto yo quería que los liquidaran yo quería que le dieran su prestación porque mira son 20 años y a uno de carrera ¿tú sabes cuánto que hay que dar? ¿cuánto? ay papacito pero Roberto es un rey si le dan esos cuartos sí un turismo aquí es más está ahí porque no pueden darle esos cuartos son mis hombres que quedaron ese hombre mi hermano Roberto Jiménez está ahí porque no le pueden dar todos esos cuartos porque el Estado no está en condiciones de pagarle a Roberto por eso sigue ahí bueno Franky mira faltando 10 minutos mira pero hay que decir que hoy es miércoles 23 de octubre hoy no es miércoles es viernes 23 de octubre si viernes 23 de octubre hoy se celebra el día mundial de la acción para la supervivencia infantil con el objetivo de tener un bonito día sí de detener la mortalidad de niños menores de 5 años y madres por causas que se pueden prevenir como la neumonía la diarrea las complicaciones derivadas durante el parto o la desnutrición entonces hoy se celebra en el mundo el día mundial de acción para la supervivencia infantil ya lo saben no solamente las autoridades del mundo sino cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro papel como padres como tutores para algunos como abuelos para salvar guardar a nuestros niños menores de 5 años y prevenirlo de enfermedades que pueden ser tratadas y las complicaciones que traen consigo también el 23 de octubre se conmemora el día internacional del síndrome de Kabuki con el objetivo de concienciar al mundo sobre esta patología que tiene una incidencia estimada de uno por cada 32 mil personas el síndrome de Kabuki es una enfermedad caracterizada por anomalías congénitas es decir que tú naces con ellas múltiples como rasgos faciales típicos anomalías esqueléticas discapacidad intelectual entre leve y moderada y déficit de crecimiento postnatal eso ya tiene que ver con el aspecto físico de la persona pero se llama el síndrome del Kabuki que es una enfermedad que afecta a uno de cada 32 mil personas en el mundo interesante interesante Frank aunque si el mundo sigue como va si el mundo sigue como va nosotros nos vamos a ver con pocos niños vamos a ver a pocos niños yo entiendo que si el mundo sigue como va que el mundo cada día le está prestando menos atención es decir las familias le están prestando menos atención a los niños y lo voy a decir por lo que yo veo a diario por ejemplo la gran cantidad de niños que en el país usted nota que acuestan a sus padres y no son los padres que están acostando a los niños es decir los niños están más desprotegidos que nunca antes muchachos donde ya si también cada vez que una niña es violada usted nota que hay algún tipo de descuido o hubo algún tipo de descuido ah que las 9 de la noche el caso de Higüey de la madre que mandó a la niña a comprar unos plátanos ya casi a las 10 de la noche ah el caso del del panadero que mató a la niña fue en la capital verdad que la niña que le había prometido un celular la niña como que fue y lo visitó no se sabe donde está el cadáver de la niña hasta el día de hoy él dice que la tiró al mar en un saco y así un caso también en Santiago en una comunidad rural una niña un campo ah para que llegue allí en un campo caminando por trillos de noche y le encuentran también la asesina es decir señores estamos en una época donde menos estamos cuidando a nuestros muchachos donde menos atención le estamos prestando y cuando menos cariño también le estamos dando porque creemos muchos que con lo material basta con comprar un celular y poner internet basta mira pero también me quiero ir por otro lado Franklin y es con respecto a la conspiración del gobierno mira la agrupación gay todo lo que la agrupación gay está realizando y está logrando van en pos de la no procreación porque dos hombres no pueden tener un hijo no ni dos mujeres tampoco pueden tener un hijo no entonces van en pos de eso mira muchas de esas vacunas que hay denuncias que muchas de esas vacunas que se están creando contra el COVID ponen a las mujeres estériles y a los hombres también no no esas son ideas conspirativas son ideas conspirativas pero yo no puedo decir ni que no ni que sí ni que no ni que sí y aquí había una vacuna contra el papiloma humano la sacaron del mercado se la estaban colocando a las niñas en las escuelas porque esterilizaba a las niñas yo no quiero pensar que detrás de ahí hay una mano sí hay una mano diabólica conspirando porque ya se se descontinuó su aplicación a las niñas en las escuelas tú sabes por qué por la oposición de ciertos padres me imagino que fue por eso oye un papá oye yo yo padre que tengo que tengo una hija no voy a querer que le pongan una vacuna a mi niña contra el papiloma donde el papiloma se pega hasta en la saliva sí pero usted sabe como es una enfermedad prácticamente de de contagio sexual oye pero que se pegue en la boca está bien porque muchos padres pero principalmente por la vía sexual muchos padres decían ¿cómo? mi niña no está en eso y le colocaban esa vacuna y por eso también bueno la información que yo tengo que la retiraron del mercado porque las niñas que le pegaban esa vacuna ya se olvidaban ya de tener hijos quedaban estériles esa es la información que yo tenía ahora bien tantos sucesos así como ese hacen tú sabes que hay países hay estados que no tienen que la gente son adulta y vieja ya como es el caso en Estados Unidos España está por ahí España está por ahí hay países que la población envejecida inclusive están buscando muchachitos jóvenes de otros países así como tú para que vaya y multiplique a mí no me dan la visa para Canadá no yo no soy tan joven a Kelvin sí a Kelvin sí el Canadá es uno de los países sí que la población es vieja es envejeciente España por eso también muchos de esos países europeos han perdido la vida muchos ancianos durante este coronavirus sí y si han quedado mira incluso casi sin herencia sin nada quien reclame ahí el caso de en Estados Unidos hay un estado que se llama Detroit en Detroit también hay situaciones la gente no le gusta ya vivir en Detroit porque no está las oportunidades que había antes de trabajo en ese lugar y que hacen los autos en Detroit entonces son muchas son muchos punticos Franklin que nosotros por buscar una mejoría o por una preservación hemos manipulado la ciencia y lo que estamos es haciéndonos daños uno con otro y lástima que se nos fue el tiempo hoy es viernes víspera para los judíos y los mesiánicos del Shabbat ¿en qué celebración es? después de las 6 de la tarde se celebra el Shabbat el día de reposo ok sí, sí, sí es una fiesta para los judíos Dios descansó el séptimo día y para los mesiánicos así es pero la ley que puso Dios es de sol a sol es un día o sea el día termina cuando el sol se oculta esta noche eso dice la Biblia así que dice la Biblia ahora lo otro lo inventó el Papa Gregoriano que fue que dijo que no que era al revés que era la voz de la noche que terminaba el día sí pero Dios dijo de sol a sol adelante señor director bueno hemos llegado al final de este espacio de desayuno musical como siempre agradeciendo su sintonía dentro y fuera de República Dominicana dice Rosalena Mercedes buen día lo que pasa es que hoy en día los padres de esos de esas personas que se le llaman dicas delincuentes después salen pidiendo justicia y no recuerdan que sus hijos llevaron luto a tantas familias eso es verdad muchas madres muchos padres no entienden que hay otras familias otras madres que están llorando la muerte de sus hijos a manos de los suyos y eso también tienen que tomarlo en cuenta vamos a mejorar la crianza a nuestras niñas a enseñarles que hay que fregar y hay que sopear a los varones enseñarles eso mismo yo me crié en eso seis varones en una casa yo también pero también la importancia del trabajo de ser jardinero de trabajar en un taller de vehículo de banistería de estudiar que la vida es sacrificio la vida es sacrificio y usted tener habilidades para poder echar hacia adelante entonces vamos a trabajar en la crianza de nuestros hijos claro muchos de ellos deciden el camino equivocado y cuando tienen cierta edad ya usted no puede con esa gente así es pero tratemos de colaborar nosotros en ese sentido saludos a mi querida esposa también Rosa Mareles esa santa quien está en sintonía saludos mi cuñada viendo la transmisión aquí es la que sí por Facebook un beso para ti señores hemos llegado llegado al final deseándoles un feliz resto del día Vladimir Martínez quienes salen a Franklin Goldero Kelvin Martínez en los controles ustedes pueden ver aquí el distanciamiento físico tenemos el uso de mascarillas y así también usted lo puede hacer en su casa en su barrio y además de eso señores más temprano reporte de José Báez con las noticias cotidianas y también las noticias deportivas por Felipe Pejón deseándoles un feliz resto del día bonito fin de semana que Dios les bendiga gracias gracias